Hoy tus ojos al mirar van hablándome de amor, aunque quieras ocultarlo. No, no me podrás olvidar. Fuimos más que dos amantes enredados en un juego que hoy desean olvidarse. No, en tus pesares yo estaré. No podrás olvidar esa vez que lloré a la orilla del camino. Y esa vez que reí y contigo bailé embriagados en vino. No podrás olvidar a mi amor y nunca más podrás sentir como tú me quisiste a mí cuando fuimos amantes. Si ganamos o perdimos, si lloramos o reímos, de este amor no me arrepiento. No, no me podrás olvidar. Hoy tus ojos al mirar van hablándome de amor, aunque quieras ocultarlo. No, no, en tus pesares yo estaré. No podrás olvidar esa vez que lloré a la orilla del camino. Y esa vez que reí y contigo bailé embriagados en vino. No podrás olvidar mi amor y nunca más podrás sentir como tú me quisiste a mí cuando fuimos amantes.